3, 2, 1, tiempo de prestigio, solamente rapeo del inicio, tú lo haces como un estropicio Pero si es propicio, mataría a todos estos raperos porque no soy sinceros Pero son ceros sin oficio, yo entrando en punto de desquicio A las 2M la única luz en mi edificio, causando entre letra y ritmo estropicio Yo soy el que en tu edificio la bandera hizo, pues mío lo declaró Tú que tienes para responder, contra ti o contra Roto o contra yo No hay dos, you know Yo no sé si alguien lo conoció y si no lo conoce, que se lo digan sus voces Pensamientos atroces, casi que veloces, todo pasa tan rápido, el año no se acabó Es más peligroso las cosas que no conoces Vengo matando a dioses, con piedras angulares o filosofares, las conoces Lo tuyo es un secreto a voces Porque se queda en silencio si es secreto Suspenso lo decreto, porque no uso ninguna frase de iluso como amuleto No es completar el patrón completo, es saberlo responder Tu silencio para mí tan solo es que el atardecer Entonces, ¿hacia dónde vas a correr? Para ningún lado, porque no tengo nada que esconder Todo lo que me he ganado es porque lo he merecido, si eso ya lo dije antes La cosa es que sí he cambiado, porque a pesar de todo he sido La verdad es que no me gusta estos randomos tan confusos Muchos creen ganarme pero tan solo son ilusos A su mente y a su vida les doy uso Te pones algo golpe Lego y te vuelves nati peluso ¿No? ¿No? No, tienes que seguir para completar tres Es que horrible round Tienes que con tres 3, 2, 1, tío está bien luego tú me contesta pero una pregunta una respuesta la respuesta para ti no es con esta se trata de a ganar un poco tiempo uno 3, 2, 1 me quitaron las ganas que trajía para rapear a pesar de tantos días que mi energía yo requería de guardar para poder abarcar más yo parte del formato porque sé lo que desato porque no estoy en aprieto yo sé el caos que me busco las cosas es que no todos es para todos salgo del lodo pero a mi rumbo porque yo sé que ningún peso me cae a pesar de que a veces los músculos se me contraen pero ningún pensamiento dentro a pesar de que sea mayúsculo o minúsculo me contraen no tengo nada que decir que pueda servir a menos que el 4x4 haya muchas cosas que decir sinceramente es así no me fluye ni seguir el beat porque si no hay nada que valorar que puedo soltar allí por eso es que me dejo de gustar que solamente se queden esperando algo cuando todo está sucediendo mal mientras que yo simplemente estoy buscando una manera de enseñarles algo siguen, 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 siguen siguen, 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 siguen wow, 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 wow y se la damos en 3, 2, 1 maxim, siguen, 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 siguen cuantos más me lo piden va para ocultarlo ay Zoom aplausos Sé muy bien lo que tú dices Tengo tus matices No estoy aquí solo para entretenerlos Estoy para ver a otros raperos Y en el freestyle venir a cogerlos Hermano, yo te entiendo No todo el tiempo tienes ánimo para hacer algo Pero se trata de tener bolas Y aunque no quieras pararte y hacerlo Yo no quiero estar aquí No quiero que ellos me escuchen No me importa su opinión Sin embargo vengo a dar mi vida En esta mierda pator por patrón Hago mención, alucinación Tengo visión y tengo acción Tengo una historia Tú tienes memoria pero de huevón Maldita fea No quiero soltarte a push life Porque en verdad te quiero Pero esta es una arena de guerra Y morimos como los caballeros Como te dije Estar aquí no quiero Pero es morir No importa si lo haces Primero, segundo, tercero Cuarto o quinto Cualquier solución me invento Te cuento cuentos en pinto Tú sabes que represento Vengo como la tinta de la niña Y también me traje la Santa María No me lo deseas No puedes llegar ni siquiera Al piso de mi filosofía Te tengo al filo de mi espada Aunque me veas y no me digas nada Pa' que me digas que esto no es freestyle Y que suelto las preparadas No te entiendo Con tanto potencial Que puedes decir Atacarme, expresar y venir a decirme Te callas y no dices nada Última Pensé que era última la anterior Pero tengo que responder ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que lo haga? Como un patrón Mejor no Lo que pasa es que no me inspira Lo que pasa es que estoy en la lucha Mi espíritu al tuyo se rucha Cuando lo veas eso solo pira Tiempo Y no entiendo por qué no responde El talento tuyo yo no sé dónde se esconde No soy un psiquiatra Pero estoy esperando el diagnóstico Para ver en tu mente Y esperar que tú ahondes Desarrolla más tus patrones O tu convicción A lo tuyo le quieres traer mención Entonces ¿Por qué vienes a la plaza por obligación? Si acaso ya le perdiste la pasión Ya hicieron dos freestylers Se bajaron de la liga Porque ellos querían pan Y solo le dieron migas Eso es lo que a ti tostiga Eso es lo que tú quieres Eso es lo que tú prefieres Ser el campeón de la liga Entonces hay que dar corazón para esto Si quiero yo lo hago Pero me concentro en hacer presupuesto No quiero ser mejor que el resto Si te soy honesto Porque la maldita fama yo la detesto Estoy cansado de esa mierda Y de que me escuchen De que vengan y no luchen Y me quedo sin aire Y cambio la rima Porque si no me interesa Cazador y presa Tu mente lo confiesa Yo con delicadeza Delicateza es de presa Tanto si que te arrodillas Y sin mirarme me rezas No me interesa nada Otra que me quedaba Si quieres yo la pierdo No me importa una entrada Si antes de decir algo Mi mente se dio por vencida Porque no se esforzaba Mi mente no se dio de por vida No se dio por vencida Si quieres que algo te diga Espera que acabe el formato No me importa la liga Yo le pongo un cito en la cámara Y le pone Para ver si así Empiezo a asumir razones Porque es que son mis cuestiones Un hombre tiene que hacer lo que hacer A pesar que se emocione Y que me dejen el beat del pasado A pesar de que todo esté arruinado Y a pesar de que todos digan No llega a ningún lado Y me dejo ahí Para poderla agarrar Y entonces piensa Como si esperase Algo de que pase 3, 2, 1 Se la damos en 3, ¿qué? Si yo estoy dejando dos líneas de silencio No lo entiendo Ni yo mismo me sentencio Con tanto por eso Es que yo evidencio Las cosas que yo creo Y no las cosas de otro criterio Viste que estaba desfasado Estuvo mal Que yo me callara Porque no estoy haciendo nada En la instrumental Yo quiero soltar y molestar Pero no solamente Para que la gente Las manos se pongan a alzar No estás de añadidura Yo no quiero ocasionar conmoción En las emociones de las personas Más bien solamente Quiero hacer crecer la cultura No solamente decir Palabras duras o rudas Mi cara le está saliendo arruga Y a nadie le he pedido ayuda Así que no juzguen opiniones mudas Tiempo, tiempo Porque me la suda Un aplauso Por lo menos algo Pa' que mi nombre tenga clase Yo no sé Que puedo hacer Lo que pase Pero en tus compases No me amenaces Porque puede ser Que de la línea Te pase Es mentira Tu cerebro A ti no te perdona Tu flow lo compraste En Mercadona Hermano Tú razonas Quiero que tú Saques tu nivel Pero por respeto Hacia tu persona Claro que no No es por respeto Beba Yo solo hago Que de esta agua Beba A pesar de que tú Me temas Te cambio el tema Aparece de Mercadona Porque es pura crema Pura crema Quieres que del agua Beba Pero todos beben agua Si ven el cielo En el momento que llueva Te está dando mal Yo soy fatal Y este se suele suicidar Cuando le muestro El mal de leva No De eso solo estás mintiendo Porque todos cuando miran Que está lloviendo Por más que se encuentren sedientos Les repugna Algo que es vital Para su cuerpo Porque unos están viendo Otros están ignorando Lo que está sucediendo Entonces Algunos se quieren salvar Mientras otros Solamente están huyendo La verdad que demasiado Se quieren salvar Pero no hacen nada Por su vida Actúan al azar Porque es que les falta Pensar Reflexionar Para poder crecer Y así en el camino Avanzar Yo también actúo al azar Pero rectifiqué mi camino Eso se llama Analizar Escribir y pensar Rectificar Saber hacia dónde Te diriges Para avanzar No es solamente avanzar Es saber dónde pisas No solamente es el peso De la marca de tu camisa Porque cualquiera Aquí te pisa Mi ropa no tiene marca Ni precio Solo los adefesios lo saben Estoy en naves nodrizas Estoy más inclinado Que la torre de Pisa Poniendo mis pasos Yo no me paso Sé lo que dentro de esto Puede ser que mezcle Puro talento silvestre Tú en la nave nodriza Porque eres otro extra En el plano terrestre Está bien Pero esa gente Que estás haciendo Tú ya puede que Al final de tu carrera Te detesten Porque nunca encontrarás Replicar la carrera Y un flow que hay Como este Que me detesten Que critique a mi persona Cuando no se les preste Lo que yo haga Pero viendo el fuego No se apaga Que te detesten Y si no quieres estar aquí Entonces suma Pero no restes ¿Qué te pasa? La carne de mis huevos No era sabrosa Hannibal Lecter Tiempo Un aplauso para el Estado 3, 2, 1 ROT Claro, toma Más en la foto